Nada es verdad, todo está permitido en el universo de Assassin's Creed. Esta frase es el pilar fundamental de nuestras acciones, nuestro credo, nuestra creencia y plegaria, la línea que separa nuestras acciones del mal, nuestro rayo de luz, para no caer en lo que juramos combatir. Pero, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Qué es y cómo se ha movido el famoso credo por los años? En este expediente, al fin veremos la palabra más importante dentro del título de Assassin's Creed. Tres preceptos y una máxima. Eso es lo que los asesinos durante siglos han seguido como base de sus acciones. Tres simples normas que son apoyadas por una visión de mundo que los libera de cualquier duda, pero a la vez los obliga en cómo actuar y cómo pensar. En sus inicios, en la época de Aya y Bayek, luego de la traición de Cleopatra y la formación de los ocultos, el grupo se movió por los próximos años bajo simples ideas. Estar en el anonimato, pelear por la libertad de la gente común y actuar sin reyes ni reinas, todos libres bajo el mismo credo. Pero luego, en la separación de ambos, es cuando vemos los inicios de lo que se conoce como el prototipo del credo, con dos preceptos más definidos. Trabajar en las sombras sin ser vistos y solo atacar a quien lo merece. Los años pasaron y la hermandad empezaría a crecer. Con esto, Bayek, que no estaba logrando escapar de la fama de sus acciones, se encontraría en Sinai, con la primera gran dificultad de crear un grupo que es más grande que lo que sus ojos pueden manejar. Gamilat, líder de los rebeldes de Sinai, empoderado por la libertad del credo y lo que esto en sus ojos traía, diseñó múltiples masacres en pueblos de la región, provocando a romanos para que con sus ataques se produjeran mártires que inspiraban nuevos rebeldes. Considerando el costo como muy alto, Bayek y Aya, luego de eliminar a Gamilat, deciden dejar por escrito instrucciones que serían los pilares centrales para ser estudiados, aprendidos y con suerte pasados generación a generación luego de sus muertes. En el DLC de los ocultos, podemos ver como Aya declara que nadie es más grande que el credo, que los asesinos, en vez de héroes celebrados, son disciplinados y perseverantes en el anonimato. Y sobre todo, vemos la base del primer precepto, que ningún arma será usada contra los inocentes no importa lo que ocurra. Aquí vemos de forma implícita como los otros dos preceptos comienzan a tomar forma, hablar sobre el valor del grupo arriba del individuo, y olvidar la fama en pos de una disciplina en las sombras, probablemente fueron las bases de lo que Amunet predicaría a sus estudiantes ya en su vejez. En Valhalla, gracias al Códex de Magas, podemos leer como Amunet menciona tres preceptos en su última clase, llamando a esconderte a plena vista para que tu éxito pueda llegar a la vista de todos, pero rápidamente y sin previo aviso. Nunca comprometas a la hermandad, Sé considerado en tus actos y palabras, ya que es la única forma segura de protegernos de la influencia externa y mantener nuestros motivos incorruptos. Aleja tu espada de la carne de un inocente, solo que ellos con malicia activa en sus corazones necesitan una respuesta por su crueldad. Los peones involuntarios del mal y los transeúntes atrapados en su estela no merecen el aguijón de nuestro acero. Con los años, estos fueron siendo simplificados, y para la época de Altair, el credo, se concentró en los tres preceptos que conocemos hoy. Aleja tu hoja de la carne del inocente, sé siempre discreto y fúndete con la multitud, y no comprometas a la hermandad. Junto con una máxima, nada es verdad, todo está permitido. El origen de la máxima todavía es algo desconocido. Uno de los primeros usos de esta, registrados en la cronología de la historia de la saga, fue en el cómic Aze Dynasty, que ocurre en el Imperio Tang, siete siglos después de Origins. Pero sabemos que para la era de la hermandad levantina, la máxima ya estaba instalada en la base del entrenamiento asesino. Sería el mismo Altair quien haría el último gran aporte al credo de los asesinos. Luego de su reforma, este introdujo una herramienta, con el fin de evitar volver al pragmatismo dogmático que estaba afectando la hermandad levantina. Las tres ironías que tenían como fin despertar el cuestionamiento del credo en los alumnos y evitar una arrogancia en su actuar. Los asesinos pretenden defender la paz, pero cometen crímenes. Los asesinos quieren que los hombres abran sus mentes, pero exigen obediencia a las normas. Los asesinos tratan de denunciar el peligro de la fe ciega, pero ellos mismos la practican. Tal vez la ironía más grande de todas, es que esto no es una nueva idea radical de Altair. En el mismo códex de magas, podemos ver que Amunet abre su clase con Si nada es cierto, esta afirmación también debe ser falsa. Cosa que curiosamente, puede ser el inicio, en algún minuto, de la máxima que conocemos ahora. El credo en sí, desde su inicio, es una invitación a cuestionar el status quo, pero desde el punto de vista de reconocer que uno no es perfecto, que el deseo de la libertad personal versus la libertad de los demás será siempre una línea que se tiene que caminar con cuidado. Línea que se debe proteger, de gente como los templarios, quien en su propio cuestionamiento concluyen que la respuesta es la eliminación de ambas. El credo y su interpretación de esta, es el factor central de todo esquema de creencias y percepción en el mundo de cada asesino. Personas como Ezio y Altair vieron el credo como un poder y una responsabilidad. Asesinos como Edward vieron en él un permiso para ser extremadamente egoístas. Gente como The Wally lo vio como una religión. Personas como Arno lo cargaron como una cruz. Y personas como Shay lo percibieron como una trampa o un engaño. En este video no pretendemos dar la respuesta a la interpretación del credo. Decirte a ti, ¿cómo debes ver esto? Es en sí un acto en contra de este. Tú debes llegar a tu propia respuesta. Desde tu propia realidad y tu propia historia. ¿Cómo terminará? ¿Qué conclusión sacarás? ¿Y qué clase de marca deja? Es lo que te hará una persona más completa y tal vez un poco más libre. Y este es el expediente del credo de los asesinos. Hay mucho más material aquí. Desde qué sucedía cuando quiebras estas normas, hasta las diferentes interpretaciones de estas con los años. Pero si nos vamos por allá, este video sería de media hora. Por mientras, solo diré que, como todo está permitido, yo me permito dejar este video hasta acá. Y sin nada más que decir, mi nombre es Cristian y nos vemos la próxima vez.